Y entonces le digo a Paquita, le digo ¡Ey! ¿Qué pasa? Y una vez aquí hablando con un paquete de galletas que acabo de comer para desayunar no entero, pero más que nada porque entero estaría ya potando ¿Qué tal? No he subido vídeos durante 3 días, 3 o 4 días he estado sin subir vídeo y mi intención era hacer esto diario He tenido un motivo de peso para no seguir con este ritmo diario pero bueno, no pasa nada, la vida es así, a veces tenemos nuestros más y nuestros menos y pasan cosas pero que no me he olvidado de este canal ni del principal, ni del de gameplays aunque parece que del de gameplays sí que me olvido siempre pero es que cuesta tanto hacer de verdad, la gente que sube como 4 o 5 gameplays al día es como ahí te has pasado tus horacas porque que si editarlo, que si renderizarlo tarda más porque pesa un cojón y encima queréis gameplays largos pues entonces tarda más y nada que todo va a volver a la normalidad tengo muchas ideas para Yellow Melo, como siempre os digo que tengo que llevar a cabo hoy viene Rush si todo va bien, viene Rush porque seguramente estaremos preparando seguramente no vamos a preparar, sabes pero nunca se sabe la vida pero vamos a preparar la intención es preparar una sorpresilla para, en fin para esta semana ya lo iréis viendo y ya lo comentaremos si queréis saber seguramente cuando venga colgo alguna foto en Instagram o en Twitter me podéis seguir allí también, sabes porque no sé, a veces digo en Facebook lo tengo abandonadísimo ¿alguien usa Facebook? es que es como más divertido Twitter ¿qué rechocial prefieres? encuesta dímelo en los comentarios aquí abajo ¿qué usas más? ¿Facebook o Twitter? o Instagram o Youtube o Twenty ¿eh? ¿qué usas más? no voy a tener prejuicios no voy a tener prejuicios porque los prejuicios siempre son malos porque las experiencias engañan y te puedes llevar o bien una sorpresa muy grande o un chasco muy importante reflexión del día no te dejes llevar por las experiencias porque te lo digo por experiencia o sea, gente que en un principio dices mmm luego es increíble y gente que piensas que va a ser increíble luego es mmm ¿sabes? en fin la vida eso sí escucha esto espérate la cama está sin hacer ¡oh Dios mío! ch 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 calla 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 tenéis que escuchar Cormac es un creo que es una persona solo pero no lo sé esta gente son ser grupos pero creo que Cormac es uno solo y mola un cojón y medio si queréis empezar por una canción empezad por showtime es que tenía algo y y nada que hoy voy a acabar de currar las cositas porque también el curro ya sabéis que soy recruter machinima eso también lleva mucho curro entonces pero yo feliz me gusta y entonces voy a preparar los vídeos quería subir uno este fin de semana pero no lo sé si lo voy a subir entonces esperaré ya la semana siguiente para ¿sabes? estar más centrada no tan distraída y vamos vamos al ruedo ¡al lío! que os quiero un cojón dejadme en los comentarios aquí abajo a ver qué red social preferís y qué red social usáis más y seguidme en mis distintas redes sociales también si queréis no os obligo o sea simplemente mato o sea mato no mando ya os he desvelado lo que iba a hacer ¿ha picado alguien en la casa? ¿quién será? ¿quién será?